¿Qué onda crack? Bienvenido a tu canal, yo soy Geruk y en esta ocasión vamonos con los juegos que estarán siendo añadidos al Playstation Plus Extra Deluxe Premium a partir del próximo martes 16 de Enero y son los siguientes juegos El siguiente es un juego que no requiere presentación, Resident Evil 2, ok, el remake este juego pues es buenísimo, la verdad es que se la vive en ofertas, así que pues no está, uy, no, tampoco, tampoco ya es un juego bastante veterano, pero es un juego muy bueno, que si por algún motivo, razón o circunstancia no has llegado a jugar pues esta es tu oportunidad, crack, es un juego corto, pero muy, muy bueno Con el Tina Chiquitina, ¿no? Juego de 2K, nada mal, la verdad, este juego, yo tengo la versión normal si te fijas, este es un update, ok, porque incluye un paquete de Dragon Lord esa es la diferencia con la versión anterior, es un buen juego, es un juego pues del mundo de Wonderlands de Borderlands, perdón, y la verdad que está bastante bien, no es un cuento que se va desarrollando con Tina y sus compas y la verdad que está bastante, bastante interesante te muestro un poco de sus gráficos para que veas, tiene animaciones muy, muy buenas, buena jugabilidad y buena historia Ahora vámonos con un juego de Focus Entertainment, ¿no? El Heart Space Sheep Breaker Heart Space Sheep Breaker es un juego pues bastante diferente, ¿no? donde tenemos que reparar nuestra nave espacial y hacer cosillas ahí el juego se desarrolla en primera persona, lo cual yo no soy fan pero pues es un juego diferente, definitivamente no es un juego para cualquiera pero habrá dos que tres que le quieran echar el guante y darle una probadita para no variar tenemos un juego más de Lego, ¿no? El Lego City Undercover juego más de Lego, ¿qué te puedo decir al respecto, no? hay mucho fan de esta, de la saga de Lego, sobre todo ahorita que muchos están jugando el Lego Fortnite pero pues es otro jueguito más para el catálogo, para los niños está bien y pues también para pasar el rato, ¿no? Son juegos que entretienen, que divierten un rato así que pues no está de más darle una probadita y acá tenemos un jueguito bastante antiguo, ¿no? El Just Cause 3 es jueguito de 2015, no es un juego malo, es un juego de acción, es un juego de destrucción es un juego pues shooter, tercera persona, está bastante interesante por si nunca lo probaste, pues es una buena oportunidad también que tienes de hacerlo y bueno chicos, aquí tenemos un juego diferente, ¿no? Sessions Sim, es un simulador de skateboarding, patinetas, vaya, no es Tony el halcón que patina pero pues es un juego que sin duda le va a gustar a más de tres yo no soy fan, yo no soy fan del género, pero sé que tiene mucho mercado y seguramente les va a alegrar el día a varios de ustedes porque es un juego que normalmente no hubiésemos esperado en el catálogo del PlayStation Plus y acá tenemos un juego táctico, ¿no? Es un juego Shadow Tactics Blaze of the Shogun un juego acá ambientado, ¿no? En la era de los samuráis, los shoguns y todo ese rollo táctico como te digo, yo la verdad no me gusta mucho este tipo de juegos pero pues igual hay mercado para todos, ¿no? Y seguramente a algunos de ustedes les agrada dímelo en comentarios si es así, andar a modo sigilo, andar atacando, andar haciendo todo ese tipo de cosas con vista isométrica. Y acá tenemos otro interesante, ¿no? El Vampire, la Masquerade Swansong está interesante, este no es un juego antiguo, es un juego bastante reciente de hecho y es un juego de 60 dólares, es un juego de rol, ¿no? Con vampiros así que pues habrá que checarlo, ¿no? A ver de qué va esto la verdad es un juego que no conocía pero tiene buenas calificaciones como estás viendo así que habrá que darle una checada al juego y acá tenemos un juego de simulación, de estrategia, de paradox de esos donde tienes que ir construyendo, ¿no? Tu comunidad y todo ese rollo Surviving Aftermath es un juego nuevo también, no es tan antiguo, de hace dos años pasados y pues para los que les gusta, ¿no? Ese género seguramente pues les llamará la atención este juego su costo es de 30 dólares, no está tan tan barato no es tan tan caro pero pues tampoco no es un juego que les guste a mucho tipo de gente sobre todo en consola, ¿no? Este juego para mí es más para PC se juega mucho más cómodo ahí pero pues también es su versión consola así que debe estar optimizado para poderlo jugar Y bueno, dentro de los juegos clásicos que estarán siendo agregados al Deluxe o Premium están los siguientes, empezamos con Rally Cross, ¿no? en su versión de PlayStation 4 y PlayStation 5 tenemos a la amenaza fantasma, ¿no? Episode 1 de Star Wars esta es una lástima, es una lástima, cracks que lo hayan puesto aquí tenemos el Street Fighter 30 Anniversary Collection este es uno de los juegos que yo me pienso comprar y es una lástima que no lo hayan incluido en el extra sino que lo hayan puesto en el clásico con Deluxe ¡Mal, Sony! ¡Mal! Y curioso, los mejores juegos están aquí Legend of Mana es un juegazo, crack es un juegazo que debes de jugar, de verdad en su versión de PlayStation 4 es una historia hermosa, está buenísimo y lo mismo, el de Secret of Mana, ¿no? el cual tuvo un lavado de cara en la nueva versión, ¿no? de este juego un remake que se hizo está bastante bonito esta es la versión clásica y está bastante bien, la verdad la historia, la jugabilidad, todo está muy, muy bonito yo este me lo pasé, el remake y está buenísima la historia una lástima que estén en la versión superior del plus y no en el extra ahora dime tu opinión al respecto de estos juegos chicos, yo para mí es un juego de regular a malo es un mes ahora chicos, denme su opinión al respecto ya que vieron el listado completo de juegos tanto del plus extra como del plus deluxe y premium para mí, para extra es un mes de regular a malo y el plus premium deluxe es un mes bueno el essential fue buenísimo así que saquemos balance de qué tal fue este mes en general yo diría de regular a malo en general o de bueno tirándole a regular malo ¿no? porque si bueno, bueno al 100% no fue así que no nos dejemos engañar chicos, nos emocionen mente fría y tengan una opinión certera de la situación porque pues tampoco no es como que pagas nada ¿no? por la membresía está carita subió de precio no se está justificando al 100% ese aumento de precio aún y sobre todo más que ya ni siquiera pueden comprar barato en Turquía el Playstation Plus no es así los juegos eso sí pueden comprar si no sabes cómo no te pierdas mis directos de ofertas porque ahí retomamos ese tema cada vez y les muestro en vivo cómo comprarlo compro juegos en vivo y así pues ven que todo sigue funcionando así que sin más me despido suscríbete si eres nuevo por acá déjame tu like tu comentario y nos vemos hasta la próxima chau Gracias por ver el video.